Música Yo a mi mamá le voy a regalar un anillo Eso no es nada, yo le voy a regalar una cadena Eso no es nada, yo le voy a regalar una taza No, pues yo le voy a regalar mucha ropa No, pues yo le voy a regalar unos zapatos ¿Y tú qué le vas a regalar? Yo le voy a regalar un marazo ¡Báñate! ¡Báñate!